Hola a todos, bueno, lo primero de todo, felicitaros el año, la entrada de año y desearos lo mejor para vosotros, para vuestras familias, para vuestro entorno y que tengáis un buenísimo 2018 Este es un juego, hablando del 2018, que debería salir en el 2018 y yo no tengo, perdón por la atrozca, ando un poquito acazarrago como todo el mundo no tengo constancia de que este juego vaya a salir en 2018 He elegido esta diapo, que podéis encontrarla, esta imagen, que podéis encontrarla en Google con esta mala leche, que veréis que viene un diseño de Kingdom Hearts 3 que se presentó en el E3 de 2013 Ese E3 en el cual Microsoft lapició tanto, ¿lo recordáis? Bueno, pues en ese E3 se presentó lo que era Kingdom Hearts 3 por primera vez y bueno, pues aquí tenéis, no sé, alguien que debió de hacer una... pues como no se sabía cómo iban a ser, digamos que las cajas de PS4 y las de Xbox One pues aquí las tenéis, ¿no? El tema es sencillamente frustrante para mucha gente hay gente que ya incluso ya no tiene ilusión por Kingdom Hearts 3 y eso que los señores de Square Enix han estado metiéndonos en las versiones esas de 1.5, 2.5, 2.8 y nos han estado dando mucha caña El tema es que no sabemos cómo va a ser el juego ¿Por qué? Porque los personajes tanto de Square Enix como los personajes de Disney ahí están Lo que pasa es que no sabemos qué incorporaciones va a haber qué mecánicas de juego van a cambiar ¿Va a ser un juego diferente? ¿Va a ser una continuidad de Kingdom Hearts 2? ¿O del primero? Yo no lo sé No tengo ni idea No tenemos información Y es un poco triste no tener información de algo que realmente es uno de los juegos quizá o diría yo de los juegos más esperados pero que el tiempo el aburrimiento lo está llevando a que nadie ya lo esté deseando Yo si os digo la verdad es un juego que ni siquiera tengo reservado es decir en Amazon porque además tenía mi idea de cogerlo para Xbox One como un tema más digamos que un poco así como outsider ¿No? Y a un lado no está es decir porque acordaros que uno de los pocos movimientos que ha tenido en estos años o de cosas que han llamado la atención así un poco a nivel de los medios fue cuando hubo una plataforma que quería evitar que salía en Xbox One una plataforma me imagino que de haters ¿No? Y también cuando hubo un pequeño pues no sé si hubo pues un cartel o algo una imagen por parte de Square Enix en el cual no aparecía Xbox One que luego corrigió y apareció PS4 y Xbox One ¿No? Yo este juego yo sé que muchos y estoy seguro que muchos de mis suscriptores por cierto dar la bienvenida a los nuevos suscriptores que han entrado en esta última semana muy agradecido por porque estéis conmigo pero yo estoy seguro que la inmensa mayoría de de la gente que le gusta este tipo de juegos por supuesto está deseándolo pero hay ese sentimiento ya de no sé qué va a ser no sé qué va a pasar porque ya claro tanto esperar tanto esperar tanto esperar ha llevado ya estamos hablando de perdón por la tos de 5 años en el 2018 en el próximo E3 si no presentan nada con lo cual en el E3 ¿estáme hecho el juego en el 2013? esa es mi pregunta yo creo que no y bueno no sé qué opinaréis espero que no os frustréis porque yo intento no hacerlo pero es que realmente lo único que ha hecho en estos últimos años Square Enix ha sido remasterizar y recuperar los juegos que habían salido en las distintas plataformas de Nintendo meterlos para la Play 3 o para la Play 4 en cada momento y poco más y ha mantenido pues digamos que esa y tampoco ha sacado juegos en nuevas plataformas portátiles es decir bueno pues es lo que hay bueno señores ahora vamos a pasar a los datos porque como yo estoy seguro os están contando muchas cosas de lo que son los datos vamos a ir viendo los datos de cómo han sido este mes de noviembre un poco para que veáis las ventas de la consola y las hablamos tranquilamente las vais a ver vamos a empezar con la primera semana que estaba que era la semana del 11 de noviembre donde veréis que Xbox One fue la líder absoluta con 828.000 unidades a nivel mundial seguida de Playstation 4 con 737 y de Switch con 287 aquí que podemos decir hombre pues aquí está el efecto del lanzamiento evidentemente el 7 de noviembre de Xbox One X y que ha llevado no al liderazgo en Estados Unidos en el mes de noviembre en unidades de los señores de Playstation 4 que no han sido sino de las unidades en valor yo estos datos creo que bueno Norteamérica ha quedado claro me parece alucinante la venta de 256.000 unidades en Europa porque Europa es un territorio de Playstation 4 y quizá este mes pues por la razón que fuera una caída muy importante de Switch vamos a ver la siguiente semana que es la última que se ha publicado que es la semana del 25 del 25 creo recordar que es del 25 de noviembre donde veréis que Playstation ya rompe con todo 970 estamos hablando de la semana del Black Friday 976.000 unidades en Estados Unidos frente a 838.000 y 500 de Xbox One y y 504.000 de Switch Amimen y 219.000 de 3DS me encanta el mercado americano me encanta como se venden las consolas de verdad que bien que cantidad hay una recuperación de las consolas en el mercado americano lo cual espero que algún día llegue a Europa también y se vendan igual de bien fijaros Europa 422.000 que está muy bien los señores como siempre de Playstation 4 y 200.000 de Xbox One X Xbox One mejor dicho la suma de S y X lo cual está muy bien y 165.000 de los señores de Switch ahí hay una bajada importante veréis que se han vendido muchas menos consolas en los Estados Unidos en Europa que en Estados Unidos y luego está pues el tema de Japón donde Switch arrasa Japón Switch arrasa y empieza a ser preocupante no Xbox One que nunca ha asistido bueno esas 397 unidades pues se las compran cuatro señores que quieren tener un reproductor de 4K y ya está no hay que darle más vueltas pero las 27.000 unidades de los señores de Playstation 4 en Japón empieza a ser muy preocupante y bueno aquí veis las unidades vendidas pues fijaros prácticamente 1.600.000 de casi 700.000 de Playstation 4 1.100.000 redondeando para abajo de Xbox One X y casi 900.000 de de sigo diciendo de Xbox One X perdón de Xbox One en su en su en su totalidad y de Switch y casi 400.000 unidades todavía de 3DS ahí tienes que bueno la suma de las dos cosas de de Nintendo le da que sigue vendiendo Switch pero sigue vendiendo 3DS lo cual son noticias fenomenales hay que decirlo claramente bueno pues ya terminamos con estos dos daditos y volvemos a la pantallita de Night de Kingdom Hearts 3 que queréis que os diga que ya para terminar que ojalá tengamos en breve pues un anuncio de una fecha de salida pero es que tengo la sensación de que este juego o sale al final final de la generación o yo que sé es que ya prefiero no pensarlo y poco más que deciros que un abrazote muy fuerte y que hasta el año que viene